Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Las peores mascotas del deporte pueden ser varias las combinaciones Feo pero graciado, bonito pero sin gracia, o de plano feo y sin gracia En este conteo repasamos a las mascotas del deporte que han hecho llorar a los aficionados por su aspecto o por su falta de carisma Pelicans de Nueva Orleans Los pelicans de Nueva Orleans quisieron hacer su aparición en la NBA llamando la atención de chicos y grandes Aunque para los infantes tenían una sorpresa macabra Se trataba de Pierre, un pelícano que parecía sacado de una película de terror Y que pretendía ser la amistosa mascota de una nueva franquicia que quería atraer a la afición Tantos llantos, gritos y sustos causó Pierre que tuvo que ser rediseñado Para que el público no se sintiera en riesgo de ser atacado por el espeluznante pelícano Número 8 Rayados de Monterrey Monty es el original nombre de la mascota del Monterrey Bueno, lo que sí fue una hazaña fue lograr que un perro bulldog pareciera una vaca Así como lo oyen, los rayados tienen como mascota a un perro que parece vaca Lo bueno es que sustituyó a un par de personajes fallidos como Espíritu Rayado y R12 Número 7 Mundial Corea-Japón 2002 Ato, Kaz y Nick fue el nombre que recibieron las tres mascotas del primer mundial de fútbol que se jugó en Asia ¿Saben qué significa? Yo tampoco Pero no se preocupen De todas formas ni sabemos qué son estos personajes Aunque se supone que representan a un entrenador y dos futbolistas Efectivamente, nos quedamos en las mismas Pero tampoco es como que sean los más recordados de la historia de los mundiales Número 6 Selección mexicana Se llama King Es un mago de origen maya Y apoya a la selección mexicana de fútbol en donde quiera que juegue Aunque no es muy, muy agraciado Repitan todos conmigo ¡Aguigol! ¡Regresa! ¿Dónde estás? Número 5 Manchester City Tantos aficionados nuevos ha hecho la nueva era del Manchester City Que hasta su mascota vino desde el espacio Se trata de Manchester Un extraterrestre que se enamoró del fútbol del City Y ahora es la botarga que apoya a los citizens Incluso hasta tiene una novia ¿Qué creativos se pusieron en el City? Bastaba con un personaje sencillo y amigable Número 4 Arsenal En la Premier League no para en cuanto a creatividad Toca el turno del Arsenal Equipo que recurrió a un mini Godzilla para custodiar su estadio Y de paso apoyarlos Se les ocurre algo más alejado de la historia de los Gunners que un dinosaurio Pues a ellos les pareció buena idea adoptar al hermano de la mascota de los Picapiedra Ah, por cierto Se llama Gunnersaurus Número 3 Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 ¿Qué es eso? O debería decir What is it? Pues eso que no sabemos qué es Fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 El nombre le quedó como anillo al dedo Aunque de cariño terminaron por decirle Easy Después de una mascota icónica Como lo fue Kobe en Barcelona 92 Llegó este personaje amorfo y sin gracia a tratar de ser el lado original de la justa olímpica Número 2 Yankees de Nueva York Actualmente los Yankees de Nueva York son de los pocos equipos de grandes ligas que no tienen una mascota Hubo un tiempo en el que la tuvieron Aunque ojalá nunca lo hubieran tenido Y decimos eso porque Dandy Nombre de aquel personaje Era horrendo Imaginen el peor regalo que te puedes ganar en un puesto de la feria Ah, pues a ese lo adoptaron los Yankees para ser su mascota Una figura masculina De bigote feo Con el cabello desarreglado Que sobresale de la gorra Enfundado en un uniforme de peluche de los Yankees Totalmente para el olvido Número 1 Sonics de Seattle Los desaparecidos Sonics de Seattle de la NBA Tuvieron una mascota que era muy fea Pero tenía mucho carisma y ambientaba los partidos como pocos Se trata de Squatch Un pie grande bastante agradable Y que realizaba espectaculares acrobacias Sí, era muy feo Pero agradeceríamos que otro equipo lo hubiera rescatado Esto fue el Conte Sportsnomics Sigan nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente entrega Conte Sportsnomics ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!